Canal Capital, la televisión pública de Bogotá, los invita a la gran movilización por la paz, este 9 de abril a las 9 de la mañana, desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Movámonos por la reconciliación, por el respeto y por la solidaridad con nuestras víctimas. Los esperamos. Invita Canal Capital, televisión más humana. Gracias por ver el video.